Perú buscará convertirse en el Singapur de América Latina con el nuevo megapuerto de Chancay que será inaugurado el próximo 14 de noviembre, así lo dijo a los medios el ministro de transportes Raúl Pérez. El gobierno peruano supervisa los avances de la obra del puerto que se encuentra a 80 kilómetros al norte de la capital peruana. Actualmente la mayoría de carga entre Perú y Asia u Oceanía se transporta primero a través de Centroamérica y Norteamérica. Pero una vez Chancay se ponga en funcionamiento, los buques de 18.000 y 21.000 pies podrán llegar directamente a su destino. De hecho, Pérez anunció que el primer barco que llegará a Chancay es brasileño y tiene como destino China, contiene productos congelados, especialmente carne. Y ya ha habido interés también de Bolivia, han venido empresarios de Paraguay, algunos incluso empresarios argentinos también interesados en ver las rutas que pueden tener, porque hoy día muchos de ellos tienen que ir o por el canal de Panamá, con los problemas que ha estado enfrentando el canal de Panamá en los últimos años, o por el otro lado, por el estrecho de Magallanes. El nuevo puerto finalizará mediados de noviembre la primera etapa de su construcción, que ha supuesto una inversión de unos 1.400 millones de dólares. Cuenta con cuatro muelles, con una longitud total de 1.500 metros, 27 grúas especializadas y 40 vehículos autónomos. La siguiente etapa se complementará con un plazo de cuatro años y espera triplicar la carga portuaria.